Hola a todos, yo soy Yona, acá estoy con mi mamá, y sean bienvenidos a una nueva aventura. Muy bien, el día de hoy nos encontramos en Churín, es un pueblito que queda aquí en Lima, y quizás se preguntan qué hacemos aquí. Y bueno, para los que no sepan, Churín es muy conocido por sus aguas termales, pero no son aguas termales comunes y corrientes, sino que estas son aguas termales medicinales. Y según investigaciones que se han hecho en este lugar, las aguas de aquí tienen sales minerales que te ayudan en diversas enfermedades. La primera pregunta que se hace es cómo llegar aquí, entonces les contaré cómo llegué aquí de acuerdo a mi experiencia. Para llegar aquí nosotros tomamos un transporte colectivo llamado Santa Rosa, ¿no? Pero todo tuvo una historia. Primero fuimos a Plaza Norte para coger uno de los buses. Hay dos empresas de buses que te llegan hasta aquí, que es Estrella Polar y Crucero Express. Pero lamentablemente estos buses se llenan en su origen. Su origen de ellos es en el centro de Lima, no sé exactamente dónde, pero de ahí van a Plaza Norte, si es que hay espacio. Pero bueno, lamentablemente no tuve espacio, entonces íbamos a llegar muy tarde si cogemos el siguiente horario, porque hay escasez de buses. Es decir, no transistas muchos buses aquí, con mucha frecuencia. Entonces viendo ese escenario fuimos hasta el óvalo Infanta, donde vi por internet que ahí también pasaban muchos colectivos. Bueno, colectivos es el tipo de coaster como ven ahí. Entonces cogimos el Santa Rosa, como les dije, y nada, nos costó 25 soles por persona para llegar hasta aquí. En bus está algo parecido el precio, está 20, 25 también, de acuerdo a la temporada. Pero bueno, estamos aquí, y ahora solo falta dirigirnos a uno de los baños termales que queda por aquí. Primero que cogeremos se llama Mamawarmi, que queda a unas cuantas cuadras de la plaza, la plaza está atrás mía. Y nada, está relativamente cerca, solamente es caminar unos 10, a lo mucho 15 minutos, y luego disfrutar. Es muy conocido porque está al aire libre y tiene varias pocitas, creo que son algunas cuantas, que tienen su propia historia. Y que ya les contaré cuando lleguemos ahí. Muy bien, acabo de entrar a este lugar, que es Mamawarmi, que es uno de los baños termales. La entrada para adultos está a 3 soles, y la entrada para adultos mayor, es decir, mayor es la 60, está a 2 soles. Para niños hasta 14 años también está a 2 soles. Algo que mencionaré es que no es la primera vez que vengo aquí, sino yo he venido aquí, pero hace muchos años, hace 4 o 5 años. Y en realidad sí se ven muchas mejoras, por ejemplo, hace tiempo no había esos lockers, ahora sí lo hay. También la carretera la han puesto más, ahora la carretera han faltado, y bueno, es más rápido llegar aquí. Antes creo que me llevaba 5 horas para llegar aquí, pero con una minivan nos nombramos 3 horas, desde Lima, claro, está. Otra cosa nueva que noto es que ahora hay esos animales, esos auquetes, oigo, alpacas creo que son. Si vieron atrás mío, hay un baño termal, y ese baño termal se caracteriza porque existe como una ucavita, y se dice que si una pareja entra ahí, si se cura amor eterno, eso dura para siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! un poco este lugar para fingirlas más o menos como es. Voy a contar la leyenda, supuestamente esa se llama la Laguna de Mamá Huar y eso es porque una leyenda dice que Mamá Huar era una chica en la época de los incas, que era la princesa, es decir, inca de un cacique que reinaba o que gobernaba esa zona. Entonces, esta princesa se enamoró de un español, uno de los conquistadores que estaba despidicionado aquí se enamoró, pero esa relación no le gustaban sus padres, o sea, al cacique no le gustó, pero a ella no le importó y siguió viéndose. Luego de un tiempo, ellos dos tuvieron un hijo y cuando el cacique se enteró, él fue a enfrentar al chico, ¿no? al español, y bueno, se armó con un arco y una flecha y cuando le disparó, no le cayó, sino le cayó fin. Entonces Mamá Huar, al ver esto, quedó muy triste y supuestamente se dice que ella construyó un muerto, vinieron hasta aquí, hasta la cueva que estaba atrás mío, y ahí se metió y nunca salió. Y si vemos la cueva por dentro, se deben ver algunas cositas, notamos que hay como una especie de gotera, así como vimos aquí, que según dice la leyenda, que es Mamá Huarmi llorando, las lágrimas de Mamá Huarmi. Ya nos estamos retirando, creo que está llorando un poquito, parece que va a llover, pero nada, esto fue Mamá Huarmi, es uno de los baños termales de los tantos que hay aquí, uno que queda cerca también de la juventud, quizás vayamos ahí por la tarde, nada, estuvo bueno, no me puedo quejar, y nada, ahora nos estamos yendo a almorzar algo. Muy bien, ya nos hemos cambiado en el hotel, por si se pregunta, estamos aquí en el Hostal Dulce Amanecer, nos cobró 40 soles en la noche, hay otros hoteles, por ejemplo, ahí adelante mío, que a mi parecer es el más bujoso, por decirlo esto o no, aunque bueno, es un poquito chiquito, así que no esperen muchas comodidades. Algo que mencionar, que en el hotel no da la señal, en sí, acá la señal es muy baja, tanto de internet como de celular y telefonía, pero nada, como les iba mencionando, me costó 40 soles en la noche, ahí creo que está 70 soles en la noche, estoy hablando de habitaciones dobles, porque somos dos personas, pero está en ese rango, entre 40, a lo mucho que puedes encontrar, 100 soles, pero de ahí no sobrepasa. Esta es la pequeña placita que existe aquí, ya hemos estado aquí cuando comenzamos esta aventura, pero miren, ahí está la Mamá Huarmi con sus hijos, y sus dos chichis al aire, ¿no? ¿Qué tal el agua termina la mañana? Ah, es muy frío, y otra un tibio, pero al salir afuera de la piscina, una tembladera de frío. Ahora nos estamos dirigiendo a un criador de truchas para almorzar, hemos cogido una moto, nos cobró 2 soles, hasta unos 5 minutos aproximadamente, y nada, algo curioso es que está comenzando a llover y gotas muy grandes. Muy bien, hemos llegado al criador de trucha, como podrá ver atrás mío, y nada, vamos a comer algo de aquí, y algo más lo que estoy diciendo es que está lloviendo, no sé si están dando cuenta. Bien, ya nos sentamos, estamos esperando nuestra comida, ya hemos pedido, yo pedí una trucha frita, y me ha pedido medio cuy, medio cuy. Este, nos acompaña también unas gallinas, y nada, también estamos esperando que pare la lluvia, no, ahí se puede ver quizás. ¿Qué tal está ma? Está rico. ¿Está rico? Es un cuy. Es una trucha. Muy bien, oficialmente, ha parado la lluvia, nuestras amigas, las gallinas, están por doquier, y nada, este, solamente comentaros unas cositas, si se dan cuenta, este, a mi alrededor, el lugar está un poco descuidado, le falta un poco de mantenimiento, más decoración para que sea más llamativo. En cuanto a la comida, si estuvo muy rico, es muy recomendado. Si vienen aquí a Churix, les recomendaría, si es que se la toque a trucha, vengan aquí, porque en realidad está muy rica, está crocantito, y no sentí las espinas. El cuy, además, también estaba rico, ¿no? Sí. Uy, ahí es en Pachamanca, también. La Pachamanca, ah, la Pachamanca. Ahí está el gallo, se está metiendo. Y nada, solamente daremos un pequeño vistazo al Creadora nuevamente, y nos estaremos yendo de nuevo al pueblo. Muy bien, mientras estamos regresando hasta el pueblito, porque aparentemente no hay. mototaxis que nos estén llevando, porque aparentemente no hay mototaxis disponibles para que nos llevan hasta ahí. Algo que comentar sobre las formas de pago aquí, es que existe un Banco a la Nación, también he visto gente de BSP. Algunas tiendas aceptan visa, pero es más recomendable traer efectivo por si acaso. Muy bien, ya pasó varias horas, se está oscureciendo, va a anochecer, se ve que está agoteando un poquito. Pero nada, nosotros vamos a despedirnos por el día de hoy. Mañana nos espera otro día en Churín, he contratado un tour. Pero bueno, ese será tema para el siguiente video. Así que nada, espero que les haya gustado este video. Si fue así, me da un pulgo arriba. Suscríbanse si quieren ver más videos como este. Y nos vemos hasta la siguiente. Reaventura.